¿Cuál es la elección de vecinales? Ahí es la elección de vecinales. Ahí es donde se empezó el frente amplio de la plaza. Lo que él dice de la ideología es lo que está diciendo. Vamos a hablar de esto. La gente joven, y yo le decía, eso se lo dije directamente a Pedro durante lo que fue todo el proceso el año pasado de la campaña. La gente joven que hay en el partido como Nicolás, con esas ganas, esas ideas, y tenemos que partir de una ideología. Por eso digo que hay un tema institucional, un tema de reorganizar y empezar de nuevo. Ella no puede estar sola como está, es como nosotros, somos héroes, al final, los pocos colorados que quedamos, estamos solas. Entonces, lo que dijo él para mí es fundamental. Hacía, vení tocar guitarra, hacía una cosa de camaradería, pero con traer diología, vamos a tomar dos cosas otra vez. Eso es lo que pasa, no son algo. A mí a mí le amate, en los bizcochos y en las abezas. ¿Qué es lo que vas a hacer eso? A mí a ver, si no te van a... El vecinal, ahora que viene la elección, con la sede de la entidad, vos estás en cualquier lado y no interesa, podés votar uno de otro. ¿Está? La ventaja, como empezaron ellos con ese vecinal, fue una estrategia muy bien hecha. Lo primero que agarraron fue a las que despachaban en las panaderías de los barrios. Y eran las que estaban en la mesa donde vos ponías el voto. Y eran de ellos. ¿Entendés lo que te digo? La estrategia está muy bien creada. Lo que pasa es que hay que estar abajo para ver toda esa estrategia. Entonces, lo que yo decía, ¿por qué los de arriba no bajan? Y el vendeloteico no baja. Y dice, bueno, esto es así. Porque está bárbaro. En el Senado calentito, con cafecito, lo que quiera. En el diputado, cafecito. Vos sabés, mi Lolo, la tenés clara, ¿no? Entonces, vendeloteico, bueno, ir a buscar ese voto verdadero, que es ahí donde empezamos a ganar. Entonces vos ahí ya tenés una etapa que tenés que ya ponerte a trabajar. Claro, por eso mismo. En octubre, en marzo tenés el ejemplo. Claro, pero por eso mismo. Le estoy diciendo que... Y tenés que buscar gente de esos barrios que esté dispuesta, que sea, que conozca. Nosotros cuando se ha hecho, nosotros logramos poner gente en el SH. ¿Está? Pero fue militar, ¿sí? ¿Entendés? Y negué también, vendió la novela y... ¿Cómo? La balonza nos fueron con el E, en Carrasco. Sí, exactamente. También ya se han cosechado. Claro, pues de eso mismo.